Colaboradores del MEN y ENATREL participaron en el primer ejercicio nacional de preparación y protección de la vida en situaciones de multiamenaza de este 2022. Una vez más, los trabajadores pusieron en práctica lo aprendido en estos años, como identificar rápidamente los puntos de evacuación. Hoy estamos realizando este primer ejercicio en recordatorio a ese terremoto de 1931. En ese entonces, Nicaragua tembló y ahí murieron cantidad de niños, mujeres y ancianos. En este recordatorio de este sismo de 6 grados, nos recuerda que debemos de estar preparados y nuestra institución está preparándose para eso. Varios años hemos venido nosotros capacitando a nuestro personal a través de la brigada de emergencia, como brigada de rescate, contra incendios, primeros auxilios. Nosotros lo hemos venido preparando a través de la Academia de los Bomberos, que han sido parte fundamental para ir fortaleciendo las capacidades de nuestros hermanos brigadistas que tenemos nosotros en nuestras instituciones. Estas prácticas de prevención coordinadas por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del SINAPRED, permiten organizarnos y estar listos frente a los fenómenos naturales que pudieran presentarse. Una vez más, como ya lo dijo, realizando un simulacro para estar atentos, para proteger la vida, para conservar lo más preciado que tenemos. Y agradecemos a nuestro Gobierno este tipo de prácticas. Nosotros en nuestros hogares también tenemos y conservamos las medidas de seguridad. Lo primero que tenemos que estar nosotros claros y tener presentes es no alarmarnos. Tenemos que saber dominar nuestras emociones para poder asegurar la salida, poder asegurar nuestra vida. Nuestro país, en donde estamos expuestos constantemente a huracanes, estamos expuestos a inundaciones, etc., nosotros tenemos que aprender y es bueno que nuestro buen Gobierno esté implementando este tipo de situaciones para que nosotros estemos preparados. El ejercicio se llevó a cabo en todo el territorio nacional, participando instituciones públicas y ciudadanía en general.